Es un sonido Daniel Reguera, que quiero recordarlo porque a lo mejor ustedes no lo tienen en cuenta. Sino guitarrista, creo, de un conjunto famoso, un muchacho jovencito, veinte y pico de años, que estuvo leo, ¿no? Él se murió. Entonces él había escrito una santa, que se llamaron Quiero Ser Luz. Y la santa decía, que me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombras, quiero ser luz y quedarme. Y el estribillo dice, no sé qué sendas andé, qué quimera, qué santa me quitó el sueño, qué noche mi primavera. Algo precioso, triste. Entonces, se aparenta mi pan y, si lo encuentro, me puede decir algo que a mí me convirtió mucho. Y a la vez que un hombre como Atahualpa, un artista tan avisado, escribió, escribió los sonetos que escribe, que son una historia. Se llama Donate, soneto para Daniel Regalje. Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir en tristeza, me podría rezar sobre su herida con tal de recordar su manera. Si un probador errante me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón, yo lo ofreciera. Más de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo. Si callas a la muerte que llegó, Daniel Regalje. Pasa tu samba por la noche oscura y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Bueno, en la llanura Ahora para quien encuentre... No sé qué le pasa si Donatahualpa está enojado. Yo tengo que ir a ganar, señor. Acá, en estos versos sencillos pero tan profundos, Atahualpa le escribe esa conexión del guitarrero y la guitarra. Ahora, me voy a cerrar de mucho cargo. ¿El cuadro? Yo le he explicado. Y dice, la misterra es el canto. Está la cofla cantada, silencioso, el diapasor. De un largo camino abierto para que andemos los dos. Y un taseñido y eterna, la guitarra, el cantor. Si el hombre sigue la huella que el destino le fijó, para el que anda robando tierra, no haya parcero mejor. Nadie como ella conoce la pena de un probador. Habla con voz de mi dala, conmigo diciendo, aquí estoy. Se hace estilo de la nostalgia. En la dicha samba en flor. Y cuando le gritan cofla, su caja se hace tambor. Y un taseñido y eterna, la guitarra y el cantor. La paja me dio distancia, el cerro su luz me dio. La selva me puso duendes dentro del corazón. Pero yo no sé qué fuerza de raza o de tradición de abuelos que me conversan con su más profunda voz. Y agimándonos a este abrazo de cuerdas y de razón. Y así andamos por el mundo, siempre juntitos los dos. para que andas robando tierra, no hay parcero mejor. Ahora nos vamos, mi carla. Por esos caminos de Dios, lo que el camino enseña, lo aprende mejor que yo. Tú sabes bien que la vida no me ha dado perfección. Quizás por esas razones no hay canso en tu condición. La patria, tú eres madera profunda, la patria canta en tu voz. El hombre, en cambio, tropieza, se nubla en la confusión. Su sueño se vuelve dura, se vuelve espina su flor y no traduce aunque quiera lo que le diste al corazón. Yo elijo la noche abierta para pedir tu perdón. Y te confieso, guitarra, que tienes algo de Dios. Me castigas, me perdonas, me consuelas, qué sé yo, a Malaya siempre juntos, y copla en tu diapasón, yuntas en vida y eterna la guitarra del cantor. Panteando, llorando en tierra, no haya parcero mejor. Muchas gracias.